El plan de compensación que está excelente. Principalmente ya están aquí, ya tienen una ganancia porque ya están dentro de Atomi. Ya están todos escritos. Levanten las manos. Los que no, es una gran bendición porque van a escuchar esta información. Bueno, me presento. Soy Edgar Abelcázar. Soy seis máster dentro de la empresa y pues bueno, ya voy para tres años. Entonces, si me ven nervioso es porque no me he subido muy seguido. Pero bueno, vamos a empezar breve porque ya tenemos corto el tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es Atomi. Atomi es un centro de distribución a nivel mundial que también eso es lo que quiere hacer a futuro. Vamos a también ver lo que es Colmar porque Atomi trabaja con empresas e instituciones independientes a las que ya conocemos como Colmar y Kaeri. Trabaja con muchísimas empresas posteriores a esas empresas. Bueno, Colmar es una empresa que tiene más de 100 años a nivel mundial. ¿Sí lo sabían o no? Sí. Ok. Colmar fabrica productos de belleza y son de prestigio. Kaeri es el instituto de investigación de energía atómica que se dedica al desarrollo y la investigación igual de productos. ¿Vale? Entonces, conjunto, trabajan con Atomi y Atomi es un centro de distribución a nivel mundial. ¿Vale? Vamos a ver. Atomi cuenta con productos, con una gama. Aquí tenemos en México 85 productos al sistema que nosotros podemos obtener y lo cual tenemos cuidado personal, belleza para hogar y cuidado para hogar. ¿Vale? Precio absoluto y calidad absoluta. Si tienen eso, ya Han Gilpar nos comentó, nos comentó ahorita nuestra compañera también del producto. Calidad absoluta, precio absoluta. Todos los productos son totalmente de una calidad increíble. ¿Ok? Y el precio es totalmente bajo, accesible. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace es que la compañía tiene, por así que, por ejemplo, todos los productos de Atomi lo que tienen es que, o lo que hace la compañía es que ustedes pueden tener un producto accesible a un precio accesible también. ¿Vale? También contamos con una tecnología ya, Atomi cuenta con una plataforma, prácticamente, donde pueden ustedes compartir toda la información por internet, por todas las redes sociales, directamente ya desde su smartphone. Ya todo el mundo tiene smartphone y desde ahí pueden compartir toda la información de Atomi. Ya es una ayuda increíble. Ya entra con esa plataforma, la cual ya pueden compartir y expandir más su negocio. Es por eso que Atomi tiene ya esta tecnología de comunicación. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar a hablar de los beneficios, ¿sí? De Atomi, a comparación a otras. Yo no me gusta mucho comparar Atomi con multiniveles, porque Atomi es más un centro de distribución. ¿Ok? No es como, no competimos con multiniveles. Competimos con centros de tiendas de autoservicio, como SAMS, como COSCO. ¿Ok? Entonces, aquí la ventaja de Atomi es que de entrada no te cobran una inscripción. ¿Vale? Tienen, no tienen que comprar compras mensuales, no tienen que tener un stock. Entonces, tienen una amplia gama para poder desarrollar el negocio con totalmente toda la tranquilidad. Pero eso no significa que tampoco no lo van a hacer. Si no tienen que tener, pues ahora sí que objetivos y metas para lograr llegar a tener esos ingresos. ¿Vale? Atomi ahorita está posicionado en 14 países. Digo, ahorita estamos 14 porque estamos en la preapertura con Colombia, que ya va a ser 15 países. ¿Quién de aquí ya tiene gente de Colombia? Colombia. Perfecto. Pues todos ellos y los que aún no pueden escribir a todo lo que es Colombia y todo Sudamérica también va a estar próximamente ya en Atomi. Vamos expandiéndonos en estos 11 años. Atomi, se me olvidó comentarles, empezamos en el 2009. Ya tenemos 11 años a nivel mundial. Y aquí en México, pues ya vamos para tres años. Me parece que ya vamos para tres años. Entonces, vamos expandiéndonos a todo Sudamérica. Todos los que ahorita están escribiéndose van a tener todo ese mercado. Lo que es Argentina, Colombia, Brasil, Chile, todos los países van a estar debajo de ustedes. Ustedes están en la punta de lanza para que todos ellos entren debajo de ustedes y se van a beneficiar tanto ellos como ustedes. ¿Vale? Libere ilimitado. Quiere decir esto que a partir de mí hacia abajo, yo voy a poder escribir personas y así yo no conozca a la mil personas, esa me va a beneficiar también a mí y a mi organización. ¿Ok? Por eso comentan, aquí tenemos un tope que ahorita lo vamos a ver. Eso es algo muy increíble porque ese tope nos permite a nosotros ayudar a la gente que está debajo de nosotros. No porque entre hasta abajo o que sea el último va a ganar menos que yo. ¿Ok? Aquí todos vamos, como lo dijo Hank Ilpar, es un sistema en el cual todos se van a beneficiar. ¿Sí? No solamente yo me beneficio. Todos ustedes se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque están en este sistema que es de Atomy. Es completamente diferente. Aquí hay dos formas de comisiones. Comisiones generales y comisiones de maestría, que ahorita lo vamos a ver para que lo vayan entendiendo. ¿Ok? Los que ya tienen tiempo, pues ya saben de qué hablamos. Y los que han cobrado también. ¿Ok? Los productos de Atomy tienen puntos de valor. ¿Ok? Esos puntos de valor no son comparados con el precio. ¿Ok? No piensen que de 54 mil es tengo que pagar una millonada. No es así. Yo al principio sí lo pensé, pero no es así. Todos los productos, como ven ahí, el GIM tiene 54 mil 600 puntos. El Absolute tiene 130 mil. Y así sucesivamente todos los productos de Atomy tienen puntos. ¿Para qué? Para que eso se compense con sus comisiones. ¿Ok? Ok. Puntos de valor. Y aquí empezamos con los puntos, digamos, puntos personas. Aquí hay que hacer algo. Se divide en dos. Puntos personales y puntos grupales. Los puntos personales es todas las compras que yo realizo. Yo, Edgar. Y mis compras grupales es todo lo que hace, por ejemplo, mi grupo A y mi grupo B. Tenemos dos grupos. ¿Ok? Voy a hacer esto. El presidente Ján Gilpara estudió todo lo que fueron los sistemas de redes de mercadeo y todo lo que es el plan de compensación de varias compañías. Entonces, él vio que en los libros no había congruencia con lo que él estaba viendo. Entonces, él creó un sistema que es el que tenemos aquí en Atomy. Y nos tenemos que sentir orgullosos por tener ese sistema. Porque él realmente dijo, yo quiero ayudar a los socios, como lo comentó en su video. Quiero realmente ayudarlos. Entonces, por eso creó este sistema. Que, por ejemplo, muchos dirán, es como un sistema binario. Pero tampoco me gusta llamarlo binario porque no es así. ¿Ok? Este es completamente diferente. Es otro sistema. Entonces, todos pueden ganar. Entonces, todos mis puntos generados por mis compras son eternos. Son buenos. Son eternos. Todo lo que yo compre, pasta, cempillo, shampoo, todo lo que yo compre para mi uso personal son puntos eternos. Y todo lo que compre mi grupo A y mi grupo B son puntos grupales. Son acumulativos. Eso en ninguna empresa se respeta. ¿Ok? Aquí todas sus compras se van a acumular hasta que ustedes tengan un MASH y puedan cobrar una comisión. Eso es excelente, ¿no? Ok. Grupo ilimitado. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo gente en China, en Colombia, en Estados Unidos, en otros lugares, aunque yo no los conozca, como lo dijo Hank Ilparo también, porque me ayudó mucho a esto. Él dijo que no importa si yo no sé hablar bien, pero va a llegar alguien que sepa hablar bien. O va a haber alguien que esté en Estados Unidos y corra la voz de Atomy y se inscriban 10, 20 personas y esas personas me van a beneficiar a mí dándome esos puntos. Es increíble. Aunque yo no conozca, me van a seguir beneficiando. Por eso es un, es como dicen, grupo ilimitado. Yo puedo escribir a todo mundo donde esté Atomy, ahí voy a poder hacer negocio y eso me va a dar un beneficio tanto a ellos como a mí. ¿Vale? Estoy yendo un poquito rápido, voy a ir un poco más lento. Aquí vamos a hablar un poco de comisiones generales. ¿Ok? Vamos a empezar con los puntos que yo voy a generar personal. Acuérdense que les dije que eran dos, puntos personales y puntos grupales. Ok, mis puntos personales, esto, estas comisiones se generan tanto con mi trabajo y con el trabajo de mi gente. ¿Ok? No es solamente por lo que yo haga o por lo que haga mi gente, pero como lo dijo Hank Ilparo y es muy importante, si yo tengo a ayudar a mi gente, ellos van a poder crecer tanto conmigo y me van a dar comisiones hasta donde yo pueda. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el conjunto, aquí como lo ven en su gráfica, tengo que tener ¿cuánto? 300 mil puntos personales. ¿Ok? Que yo ya compré lo que necesité para mi familia o para mí personal. Entonces, yo junté 300 mil puntos personales y yo invité, porque ya me gustó el producto, invité a dos personas, a 20 personas que son consumidores. Entonces, de mi lado A y de mi grupo B, también me consumieron 300 mil puntos. ¿Ok? Que es lo que me está pidiendo la empresa. No crean que 300 es mucho. Como se los comenté al inicio, los productos tienen PBs y cada uno tiene bastantes puntos. Un Absolute tiene 130 mil. Entonces, con tres de cada línea, tres familias que me compren dos o tres, yo voy a tener una comisión inmediata. ¿Ok? Aquí el 90% del negocio Atomi son consumidores. ¿Vale? No se frustren. Son consumidores. Ustedes inviten, 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 inviten y van a tener muchísimos consumidores, que es lo que les va a generar cheques. Ya los negociantes, ese es el 10%. Esos negociantes van a llegar a futuro y con ellos van a trabajar, como les voy a explicar ahorita, para que puedan crecer y puedan ya cobrar unas comisiones de maestría. ¿Vale? Ahorita estamos hablando de comisiones generales para que ustedes puedan tener, digamos, un dinero inmediato. Aquí también el sistema no está como para que ustedes traten de estar luchando por un producto. Perdón, por una ganancia. O sea, no es difícil. El sistema lo hizo Juan Gilpar fácil para que ustedes puedan tener resultados increíbles. ¿Ok? Ok. Entonces, ya juntando yo mis 300 mil puntos personales y mis grupos, igual, 300 mil y 300 mil, yo tengo una comisión de 1,200 pesos. ¿Ok? Son buenos porque eso lo puedo tener diario, semanal, al mes o incluso dos meses. Es dependiendo también de cómo yo quiero trabajar. Antes de todo esto, es importante que ustedes tengan que tener un propósito. ¿Sí? Si ustedes no tienen un propósito, ¿por qué están aquí y hacia dónde quieren ir? Esto es como andar en un barco en altamar. No saben hacia dónde quieren ir, cuál es su propósito, entonces va a ser un poco complicado llegar a sus metas. ¿Sí? Si ustedes dicen, bueno, yo quiero ayudar a 20 familias, perfecto. Eso es un propósito muy bueno para que trabajen y lo logren. Y sobre eso vienen sus recompensas, que son sus comisiones. Pero están ayudando a la gente. Y si tienen eso, van a lograr esas comisiones. ¿Vale? Porque el 90% es un propósito y el 10% es producto y el plan de compensación que les estoy informando ahorita. Pero lo más importante es su visión. De ahí partimos para lo que ustedes quieren lograr. ¿Ok? Porque ahorita lo que va a venir, se van a impactar los que tal vez no conozcan esto, porque también nos enseñan desde pequeños que el dinero es malo. ¿No? Que ganar mucho dinero es del diablo. Entonces, ese chip nos guardamos y por vida tenemos la mente limitante. Entonces, aquí tenemos que expandirnos. Esta noche, olvídense de todo lo que les dijeron sus papás, sus abuelos, porque esto que van a ver es algo diferente. Como lo dijo Juan Gilpar. ¿Ok? Sí. Ok. Segunda parte. La segunda comisión que vamos a tener, obviamente yo ya seguí trabajando con mi grupo y yo también seguí trabajando, comprando más producto. Entonces, yo aumenté de 300 mil a 700 mil puntos personales. ¿Ok? Lo mismo pasó con mis grupos. Ellos crecieron. Yo hice un grupo más grande de consumidores porque aún todavía no me llegan negociantes. ¿Ok? Son puros consumidores. Enfóquense en consumidores. Entonces, obviamente yo a esos consumidores les di seguimiento, les di preparación, usar la página, usar los productos. Les di un seguimiento porque todo esto tiene un proceso. Pero eso ya se los va a explicar su patrocinador para que ustedes puedan lograr esto. Esto no es arte de magia. ¿Vale? Pero también no es difícil. Entonces, yo teniendo eso, mi comisión es de 2 mil, ¿cuánto es? De 2 mil 400 pesos. Entonces, todo eso lo van a generar, puede ser diario, puede ser semanal o puede ser mensual. Como se los dije en ese momento. Tiene que ser dependiendo de cómo sean sus metas. ¿Ok? Ustedes pueden comprimir el tiempo o lo pueden alargar. Ustedes deciden en cuánto generar eso. Si su trabajo no están conformes o si están o si no realmente no hacen nada y tienen esto, pueden hacerlo muy rápido. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes tienen que ponerse esa meta. ¿Vale? Para lograrlo. Bueno, vamos siguiendo. Estos son comisiones generales. Ahorita vamos a entrar con las comisiones de maestría. ¿Ok? Comisiones generales. Yo ya seguí aumentando mis puntos personales de 700 mil a 1 millón 500 mil puntos. Eso me da a mí ya que yo pueda seguir generando más comisiones. Mientras yo más puntos personales tenga, mi comisión va a ser más alta. ¿Ok? Pero yo sigo trabajando si se dan cuenta también mis grupos, mis puntos grupales están creciendo. Eso quiere decir que estoy trabajando con mi grupo. No solamente yo, sino los estoy apoyando para que ellos también crezcan. Esos números que se ven debajo de grupales es porque ya estoy creciendo con mi organización. Y gracias a ellos y a mis puntos personales estoy aumentando mis comisiones. Y también ellos están cobrando comisiones. No solamente yo. ¿Ok? Seguimos hasta que tenemos 2.4 millones. Ese es un tope. Ese es un límite. Porque aquí en Atomi tenemos un tope. Es lo que nos diferencia a otras empresas que son como más como piramidales. Que el que está arriba, o sea yo, voy a ganar más que ustedes porque yo tengo más tiempo. Y ustedes aunque trabajen van a seguir y seguir. Y van a seguir alimentándome a mí. Y eso no es justo. Entonces, Hangill Paris es un sistema para que todos puedan tener un ingreso balanceado. Y bien. Entonces, ese tope de 2.4 millones yo ya no puedo seguir. Obviamente tengo que hacer mi compra anual. ¿Sí? Pero ¿qué me permite esto? A que yo ya hago compras a mi grupo. Yo ya hago compras a nombre de las personas que están trabajando. Mis líderes. Gente que está enfocado en el negocio. Y lo apoyo. Familiares. Amigos. Cercanos. ¿Para qué? Para que los impulse a donde estaba yo. ¿Ok? Y eso me permite generar más comisión. ¿De cuánto es mi comisión? 7.200. 7.200. Perfecto. Entonces, eso es increíble. 7.200 porque yo ya ayudé a mi grupo. Yo ya tengo más puntos personales. Yo ya llegué a mi tope, que es el tope. Yo ya no voy a poder seguir consumiendo más. Yo voy a apoyar a mi grupo. Pero eso va a ayudar más a toda mi organización. Está perfecto, ¿no? Sí. Ganar esa cantidad. Ahorita en día, allá afuera en los trabajos, es muy... Como lo dijo Hangill Paris, se pelean mucho por esos sueldos. A lo mucho, un profesional gana entre 10.000 y 15.000 pesos. Y eso, si bien le va. Pero si el jefe no le gusta, lo corre y vuelve a empezar de cero. Entonces, aquí en Atomi van a tener un ingreso que esto que están viendo va a ser de por vida hasta tres generaciones. Esto es real. No es mentira. Esto es real. Entonces, están en una empresa que el 90% de la gente que está allá afuera no conoce. Y ustedes son el 5% de esa persona a nivel mundial. Porque a nivel mundial estamos viviendo una pobreza. Pero porque vivimos en un sistema muy diferente. Y gracias a esto van a entrar a algo completamente diferente. Entonces, eso es buenísimo. Seguimos creciendo. Ok. Seguimos creciendo. Yo ya, como les comenté, mis puntos personales, como lo están viendo, ya no tengo que seguir comprando más. Eso es mi límite. Yo lo que voy a hacer ahora y en ese caso, que ya son más, son 6 millones, yo ya estoy teniendo líderes. Esos líderes sigo comprando con ellos, sigo trabajando con ellos, sigue creciendo la organización. Y obviamente yo tengo más comisión. Ahora mi comisión es de cuánto? 12 mil pesos. 12 mil pesos que pueden ganar los diarios. Semanales. ¿Quién quiere ganar? Levante la mano. ¿Quién quiere ganar los diarios? Yo. Perfecto. Entonces, hagan su propósito y lleguen a eso. ¿Vale? Seguimos trabajando. Y sigo trabajando con mi grupo, porque aquí yo ya me enfoco con mi organización. ¿Ok? Lo cual, yo voy a aumentar mis puntos personales. Y ya mi comisión aumentó. ¿A cuánto? 20 mil. 20 mil pesos. Ese es, digamos, que es el penúltimo de estos siete niveles que tiene Atomy. Tenemos siete escalones aquí en Atomy. Empezando por el seis máster y finalizamos con un imperial máster, que es más o menos lo que va a generar. Son 24 mil pesos mensuales. ¿Ok? Ahorita estamos generando ahí 20 mil pesos que pueden ser generados diarios, semanales o mensual. Sigo cumplir, sigo apoyando a mi grupo, sigo creciendo yo también de nivel. Y obviamente ya mi comisión es mucho mayor. A 24 mil pesos. ¿Ok? Eso igual lo pueden generar. Un imperial gana de 24 mil, casi hasta 30 mil pesos diarios. Eso es buenísimo. Yo sé que en sus mentes se están diciendo, no, ¿cómo 20 mil? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir. Tenemos un chip en el cual de 30, 50, 40 años nos han generado que solamente ganar 2 mil, 5 mil es algo muy básico. Pero no es así. Estamos en otra era y es una era de la información y esto es posible. ¿Vale? Aquí tenemos dos pirámides. Una pirámide como la conocemos y una invertida. La pirámide de su lado, como la ven de su lado izquierdo, que es la normal, ven una carita feliz arriba y unas caritas tristes. Eso es como los negocios tradicionales, los cuales la gente trabaja muy duro, trabaja súper duro y no ve resultados. ¿Por qué? Porque esos escalones son grandes y se mueren a medio camino. No avanzan y dicen que la empresa es mala. ¿Ok? Entonces, el único que se beneficia es el que está arriba. ¿Sí? Aquí en Atom es al revés, como la ven la pirámide invertida. Como ven, las personas que están arriba tienen igual un signo de pesos, porque también generan dinero, pero los de abajo también. Quiere decir que cuando uno está en ese tope, va a poder apoyar a la gente, como les comentaba, y los va a poder impulsar. Y todos van a generar un mismo ingreso. ¿Ok? Por eso esto es increíble. Este plan de compensación es increíble para mí. Como les comenté, tenemos un tope de puntos personales y un tope de ganancia. ¿Alguien quiere ganar más de 100 mil pesos aquí en Atom? No. Quiero... ¡Ah! Ok. Tenemos aquí una ganancia de 50 mil dólares al mes. Ese es el tope en pesos mexicanos. ¿Ok? Perdón, dólares. Perdón. Pero aquí en México son como un millón y tantos de pesos. ¿Ok? Con eso viven bien, ¿no? ¿Sí? Ok. Con eso van a vivir increíble. Bueno, eso es lo importante de esto. Que ustedes tengan metas. Hasta dónde quieren llegar y en cuánto tiempo quieren lograrlo. Porque se puede lograr. Aquí tenemos mucha gente que lo está logrando, que está trabajando muy duro y está teniendo resultados. Estamos teniendo crecimientos. Entonces, esto es real. Atom no te miente. No te está diciendo vas a ganarte viajes, dinero y sin que sea real. Esto es totalmente real. ¿Ok? Su tope en dinero son 50 mil dólares y de puntos 2 millones 400 mil puntos. ¿Ok? Eso permite, como bien lo dice ahí, que todos estén al mismo nivel. Que sean un 5 años, 2 años. Ojo. Por ejemplo, si yo me inscribí en la compañía antes que ustedes, un año antes, no significa que ustedes van a estar, pues obviamente, yo voy a ser el único que voy a ganar. Sino ustedes también pueden, ustedes pueden generar más rápido ganancias que yo. Aunque yo haya entrado primero. ¿Vale? ¿Cómo son divididas las comisiones? 10% en el primer nivel, que es el 6 Master. Y el otro 10% en las otras 6 maestrías. ¿Ok? Como se los comenté, son 7 maestrías. Aquí tenemos 6 Master. Y bueno, ya tenemos todo eso. Aquí vamos a empezar a hablar de las comisiones de maestría. ¿Cómo se logran? ¿Ok? Aquí la primera, que es el 6 Master. ¿Qué tengo que hacer para tener yo una maestría 6 Master? Tengo que tener 700 mil puntos personales. Y de mi grupo A y de mi grupo B, obviamente, yo trabajé bastante con ellos. Porque ya tengo consumidores, ya tengo líderes. Los cuales me están dando un puntaje de 2, 400 mil puntos en cada línea. Y yo teniendo 700 mil puntos, yo me convierto en 6 Master durante 15 días. Esto es durante 15 días. El sistema te va a esperar 15 días para que tú puedas juntar esos puntos. Y puedas realizar esa maestría. ¿Ok? No se van a borrar esos puntos. Se van a acumular para que ustedes puedan llegar a esa maestría. ¿Ok? Yo ya llegando a eso, me dan un Defane, un Cuatro Pasos y un Him de regalo. ¿Sí está excelente o no? ¡Sí! Entonces, realmente no es complicado, pero tampoco es fácil. Eso se trabaja y la clave es con su grupo. Mientras tengan un grupo sólido de consumidores y de negociantes, con eso van a poder crecer. Se los garantizo. Segundo. Ahora, los que a mí me impulsaron al inicio, yo los convertí en 6 Master. ¿Ok? Ahí es donde yo les comento que viene lo bueno. ¿Por qué? Porque todos siguen subiendo. Los que me ayudaron a mí, mis primeros líderes que me ayudaron a juntar esos 2.4 millones, ahora ellos ya se convirtieron en 6 Master, lo cual, pues me empujaron a mí a convertirme en Diamond Master. ¿Sí? Entonces, obviamente tengo que necesitar 2 6 Master del lado izquierdo, 2 6 Master de mi lado derecho. Yo me convierto en Diamond Master. Igual lo mismo es del 1 al 15 o del 16 al 31. Y de regalo me dan una tablet, un The Fame, un Him y un Cuatro Pasos. ¿Ok? Digamos, es el segundo nivel. En el segundo nivel estás ganando muy bien. Desde 6 Master puedes ganar hasta 50 mil pesos mensuales. Siendo 6 Master desde el primero. Realmente es algo increíble. Pero todo esto pensando en su grupo, principalmente. El Sharon Rose Master, obviamente ya los que me impulsaron a mí, que eran 6 Master, ahora son Diamond Master. Y yo me convierto en Sharon Rose Master. ¿Por qué? Porque ellos ya crecieron, como les comenté, y a mí me impulsaron a hacer el tercer nivel, que es el Sharon Rose Master. Igual lo mismo, del 1 al 15, del 16 al 31. Y bueno, aquí ya empieza lo bueno, porque te empiezan a dar ya viajes, y te empiezan a dar, como ahí lo bien lo dice, un monedero en efectivo de 2 mil pesos. O sea, es de dólares, perdón. Es que yo soy mexicano. Ok. Aquí seguimos igual creciendo. En el cuarto nivel, Star Master, tengo que tener dos Sharon Rose Master del lado izquierdo, dos Sharon Rose de mi lado derecho, del 1 al 15 o del 16 al 31. Y lo mismo, me dan un viaje y me dan un dólar, 10 mil dólares en efectivo. ¿Ok? Sí. Wow. Yo sé que ahorita esto dicen, no, eso es... Y cuando ven la imagen de los billetes, pues como que se les hace como que no creíble. Pero ustedes tienen que creerlo, porque si no lo creen, no van a llegar a eso. No lo crean. O sea, Hangill Park, para que creara la empresa Atomi, primero estuvo en su mente. ¿Sí? Y después la creó, la materializó, y ahora está haciendo a mucha gente feliz. ¿Ok? Royal Master, lo mismo. Sigo creciendo con mi organización, sigo haciendo seguimiento, sigo haciendo juntas, sigo invitando, enseñándoles, capacitándolos, porque eso es lo que va a llegar a que me dé éxito a mí también. Tanto ellos como a mí. Entonces ya se convierten en Star Master, dos izquierdos, dos derechos, del 1 al 15, del 16 al 31, y yo me convierto en Royal Master. Y ellos se convierten en Star Master, perdón. Y igual lo mismo, pues obviamente tenemos efectivo, tenemos ya ahí, por así que un carro rentado, para que podamos estar donde sea, podemos trasladar un viaje y un monedero de... Ahora sí es un monedero, una tarjeta de crédito de 2.000 dólares, que si no se los gastan, se tienen que resetear al próximo mes. Entonces sí o sí se tienen que gastar esos 2.000 dólares, en su esposa o en su marido, pero tienen que gastarlo. ¿Vale? Cron Master, lo mismo pasa. Lo mismo. Vamos a seguir estando con, obviamente... Vamos a tener Royal Master, de mi lado derecho y de mi lado izquierdo también. Y yo me convierto en Cron Master. Eso a mí me va a generar, pues obviamente, un super ingreso. Y también, si se dan cuenta, los bonchecitos de dinero siguen creciendo. Entonces ya son ahí 300.000 dólares en efectivo. Entonces ya es algo bueno. Yo veo esto a veces y yo veo sus caras y digo, no lo creen. Pero yo sé que cuando ustedes empiecen a cobrar sus primeras comisiones, van a creer en esto. Porque es real. ¿Vale? Igual me dan un carro, me dan un viaje y me dan un monedero. ¿De cuánto? De 5.000 dólares. ¿Vale? Y sí o sí se lo tienen que gastar. Cada mes. Sí. Ok. Y aquí lo hablamos. Esta es como la jubilación de Atomy. Porque ya estamos en el último nivel que es Imperial Master. ¿Sí? Allá tenemos un montacargas. Los que no han visto ese video, lo recomiendo que lo vean en YouTube. De los imperiales que tenemos. Ahorita tenemos 3 imperiales a nivel mundial. Allá en Corea. Y obviamente les entregan un millón de pesos. De dólares. Perdón. En un montacargas. Y bueno. Sí, ya es un millón de dólares. Entonces, eso solamente es como un bono. ¿Sí? Eso es un bono nada más por llegar a esa maestría. ¿Sí? Les dan un... Bueno, tienes ya un chofer con un carro, del que tú quieras. En una oficina. Y obviamente tienes también un viaje y un monedero de 10.000 dólares. ¿Sí? En un bono. ¿Vale? Es que lo hago para ver si están activos. Si están, si están. Ok. Y para luego, como se los dije, para lograr todo esto tienen que tener ustedes obviamente las herramientas necesarias. Estos crecimientos es con su grupo y con ustedes. Tienen que prepararse como en estas, en las academias de éxito, en los One Day or Seminators, como esto que estamos realizando ahora. Y pues obviamente los centros de educación que tienen también pueden ir a prepararse. Porque todo esto es el sistema. Si ustedes están en el sistema, van a poder tener crecimiento. Si no se apegan al sistema y lo quieran hacer solo, no lo van a lograr. Porque Atomi tiene que ser, ahora sí que todo en conjunto. Tienen que ser una familia y tienen que apoyarse para que puedan lograr esto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, realmente ya lo demás, pues detalles lo van a ver con sus patrocinadores. Yo esto fue como algo muy breve y fue muy rápido y ahí trabado, pero bueno. Pero la idea es que ya con sus líderes, pues puedan lograrlo. Lo importante es que a ustedes se les quede claro esto, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues les deseo el éxito y que tengan un feliz año y una Navidad y un feliz año nuevo. Increíble. Gracias.